hola qué tal bueno hoy os traigo un vídeo diferente hoy os voy a enseñar cómo limpiar el cangrejo azul hemos ido a pescar cangrejos azules y tengo unos cuantos y os voy a enseñar cómo limpiarlos quiero hacer una receta con ellos y entonces primero os enseño pues eso dejarlos limpitos y preparados para hacer el arroz nada comenzamos vale a ver empezamos lo cogemos así y lo que hacemos es clavar unas tijeras en la boca del cangrejo lo clavamos así y entonces qué hacemos abrir las tijeras a ver nos venimos aquí para buscar mejor abrimos las tijeras y entonces se separa la parte de aquí a ver que quitemos el caparazón se separa de la parte de la mollita del cangrejo y como veis aquí va toda la suciedad lo que vamos a hacer es limpiar esta zona de aquí que son las tripas y la suciedad del cangrejo y esto de aquí esta zona de aquí también y lo dejaremos limpito vale también os digo que la zona esta que es la zona de la boca también se le corta vale se le corta yo lo que estoy haciendo es los parto por la mitad y limpio toda esta zona de aquí ahora os enseño que ya tengo algunos limpios mirad veis se queda toda la carne del cangrejo a quitarle el caparazón y aquí tenemos toda la mollita se queda todo limpio porque como veis mirad aquí todavía hay suciedad entonces así los dejamos ya preparados para hacer mañana el arrocito bueno deciros que si os ha gustado el vídeo darle me gusta y suscribirse al canal chao nos vemos pronto